Música Uno para uno, uno para uno, treinta y cinco de vida, bacana del suelo, que juega com... De un pixel y lo elimina Otra cosa no hará eh ¡Ojo al salto! ¡Ojo al salto! ¡Ojo al salto! ¡Ojo al salto! Hace diez segundos, Jin se tira por caídas Se va a abrir en cualquier momento La división astral que lo supara Se viene Jin Tiene la espalda, disparó muy rápido ¡Intercambio se acaba! ¡Y Manchenio C.C. González, campeón del mundo!